Buenos días niños, hoy día miércoles 10 de junio vamos a dar inicio a nuestra clase de geometría. Para ello les traje un dibujo y acerca de eso vamos a tratar hoy día en nuestra clase, ¿ya? Observamos nuestro dibujo. Tenemos aquí una figura, ¿sí? Esta figura se encuentra ¿dentro de qué? Dentro de la cuadrícula. Entonces, nuestro tema del día de hoy será las figuras en la cuadrícula. A continuación vamos a ver acerca de cómo es que yo tengo que trasladar la figura a una cuadrícula. Continuamos entonces niños. ¿Cómo yo llevo esta figura a otra cuadrícula? ¿Cómo puedo llevar? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Y nos dice aquí que para reproducir una figura de una cuadrícula a otra debemos trasladar todos los puntos. Tenemos que tener en cuenta y cuidar que cada uno se ubique en la misma posición. Quiere decir que si nosotros llevamos este dibujo, esta figura, llevamos a otra cuadrícula, tenemos que tener en cuenta todos los puntos que tienen, que hemos unido para formar esta figura. Si nosotros no tenemos en cuenta los puntos, nos va a salir otra figura. Entonces tenemos que observar bien y ser minuciosos al momento de trasladar y reproducir una figura a otra cuadrícula. A continuación les voy a enseñar un ejemplo acerca de este tema que es la figura en la cuadrícula. ¿Cómo reproducir? Y seguimos niños. Nuestra actividad de hoy día es llevar esta figura a otra cuadrícula. ¿Ya? Aquí observamos, tengo que completar, me tiene que salir esta misma figura. Y dice que tengo que tener en cuenta todos los puntos. ¿Ya? Todos los puntos tengo que tener en cuenta. Si yo me olvido de algún punto, no me va a salir la misma figura. ¿Ya? Entonces empezamos. Miren, aquí ya tengo, ¿ve? Tengo la figura ya hecha, así como está en su libro. ¿Ya? Entonces aquí lo voy poniendo los puntitos para guiarme. ¿Ya? Así como está en el libro, es esta la misma figura. Tengo que completar la parte que me falta. ¿Sí? Tengo que completar la parte que me falta. ¿Ya? Para eso, para eso tengo que observar detalladamente esta figura. ¿Ya? Entonces con más calma lo hacemos y nos va a salir una figura así como esto, siguiendo los pasos. Muy bien niños, yo ya lo puse los puntos en la cuadrícula. ¿Ya? A ver, observen, al igual que ustedes, yo también ya lo he puesto los puntos en la cuadrícula. Entonces lo único que hago es unir los puntos y me tiene que salir la misma figura. Lo uno los puntos y me sale la misma figura. ¿Ya? Están observando, estoy uniendo los puntos. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí, observen, ya tenemos la figura al igual que la primera figura que les he enseñado, que está completa. Completo, esta figura lo he trasladado aquí a esta cuadrícula y lo he completado con otros puntos. Lo he puesto de otro color para que se diferencie lo que he hecho. Y al finalizar me tiene que salir la misma figura. ¿Ya? Eso sería en cuanto al traslado, a la reproducción de las figuras en las cuadrículas. Ahora lo que les invito a ustedes a trabajar en su libro, en el libro de matemática, acerca de la figura en la cuadrícula. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima clase.